Los videos en redes sociales se han convertido en una parte clave para la marketing digital. En Cuatro Televisión, creamos tus anuncios de video para redes sociales. Obtén mayor tráfico en publicaciones de tu fanpage o perfil. Promueve tus productos de una manera hermosa y atractiva. Posiciona tu marca al publicar contenido interesante. Comunícate con nosotros al 341-108-4444. Cuatro Televisión, la mejor manera de dejar huella es trascendiendo. Aquí estamos en vivo en este momento. Don Choy, buenas tardes. Buenas tardes, bien, bien, aquí estamos. En su trabajo. Bajando. En su trabajo. Así es. Ok, pues también yo estoy transmitiendo en vivo, nos están viendo muchísimas personas en Estados Unidos. Mándenles un saludo. Un saludo para todos los paisanos aquí de parte del Profecho del Canal 4. Saludos y que viva la Virgen de Guadalupe. Y un saludo para amigos de nuestra página es Cocos el Morro o Facebook Morro Valencia. Cocos el Morro, felicidades, Canal 4. Ok, Canal 4, Don Choy, tiene muchos años. Es la única persona que quiere... Espérame, tantito. ¿Tiene cuántos años en esto? 24 años. 24 años tiene. En la televisión. En la televisión aquí en Ciudad Guismán es el único. Y yo quiero felicitarlo, Don Choy, por todas sus transmisiones que pasa por su canal. Y que Dios le dé mucha salud y que siga adelante. Ok, usted no me conoce lo mejor a mí, pero yo sí. A todos sus hijos y a usted. Y siempre he visto su trabajo. Desde que era músico, de Voces de Tlayola, ¿se acuerdan? Ya, claro. Me regresé 40 años atrás. ¿Qué dice? ¿Tú estás recogiendo el limón o qué? Sí, estamos aquí recogiendo la limón. Del barrio Quinto de Santa Cecilia, de Huescalapa. ¿Es para qué? ¿Para las fiestas? Los invitamos, próximo domingo, el reparto de décimas. Ajá, ¿qué día? Este domingo. 8, 8 más 7. Es este, el 15. Y pues ya a partir del 25 la Trilla de la Antorcha y el 26 las fiestas. Eso, ándale pues, gracias. Adiós. Aquí en la parte más inclinada para llegar a lo que es la ermita. ¿De dónde vienen? De Tamazula. Tamazula, ¿de dónde viene mi amigo? Desde Sebastián del Sur. Con Sebastián, ahí. ¿Avivo? ¡A la vaga! ¡A la virgen, la virgen, la virgen! ¡Ra, ra, ra! Pues gracias señora, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Olga Álvarez. Olga Álvarez, ¿desde a qué hora se están? Desde las 10 más o menos. ¿Cuál es tu nombre? Zuley Macarrillo. ¿Y cómo han visto a la gente? Pues hasta ahorita hemos atendido varios reportes por insolación, por deshidratación. Se les ha dado recomendaciones. Y tuvimos un accidente ahorita, un accidente con una niña, así que les pedimos que cuiden a sus niños y a las personas mayores también. Aquí vi a alguien que está agarrando a Igresito. ¿Cómo estás? Bien, aquí la subiendo, don Jesús. Eso. Ahí la llevamos. La parte más pesada, pero ahí vamos. Oiga, ¿qué le dice a la gente que nos está viendo a través de Canal 4 en este día 12 de diciembre? Pues que acudan con toda devoción, que aquí está esperándonos la virgen. Con devoción, exactamente. Con mucha devoción. Mire, ¿qué tal la panorámica? ¿Cuántos carros, mire? Está lleno. ¿Y cuánta gente? Si son los carros, me imaginen la gente, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, acudemos y acuden muchas personas con devoción a darle la vueltita a su virgencita, que tantos milagros nos ha hecho. Ven para acá, ven para acá. También tengo aquí esta chica. ¿Cómo te llaman? Natalí. Natalí, ¿qué le dices tú, mija, como joven, qué le dices a los jóvenes con respecto a la devoción a la virgen? Pues que se vengan, que no está mal venir a ver a la virgen un rato. Y que viva la virgen de Guadalupe. Que viva. Que viva la virgen de Guadalupe. Gracias. Que les vaya muy bien, ¿eh? ¿Cómo te llaman? Mía. ¿Y acá? ¿Cuál es? A ver, digan las dos, viva la virgen de Guadalupe, a ver. Viva la virgen de Guadalupe. Ay, sí, salgan, a ver. Viva la virgen de Guadalupe. Viva la virgen de Guadalupe. Viva la virgen de Guadalupe. Vamos, muchachitas, gracias. Miren, ya lleva la florecita a la virgen, ¿eh? Viva la virgen de Guadalupe. Ay, qué bonita, muy bien, doctor. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Aquí estamos viniendo a dar gracias a agradecer a la patrona. Y a darle guerra, ¿qué más? Que esté bien, muchachos, gracias. Muy bien. ¿Cómo estás? Aquí está mi compadre, Chami. Usted ya lo conoce, ahí en el tiang, en el banquetón. Vente, 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 hija. A ver, ¿qué? Vente, hija. ¿Qué tal? Pues nada, profe. Ya que sí llegamos y pues otro añito, dale gracias también a la virgen, que nos da salud. Y pues a mi niña festejar, porque también se llama Lupita. Ándale, felicidades. Un abrazo, güey. Felicidades. Sí, viva la virgen de Guadalupe. A ver, dime. Que viva. Que viva la virgen. Que viva la virgen de Guadalupe. Bravo, viva. Eso, no me lo, no me lo, bravo. Gracias, compadre. Gracias. Muy bien, gracias. Eso, miren, chequenle ahí a toda la gente que viene de San Andrés. Claro que sí, vienen de San Andrés. A la vivo. A la vau, a la simbomba. La virgen, la virgen. Ra, ra, ra. Viva la virgen de Guadalupe. Una, dos, tres. No, no, no. Una, dos, tres. A la vau. A la vau. A la simbomba. La virgen de Guadalupe. Ra, ra, ra. También de aquí de San Andrés. Sí, viene a pagar a una manda. Así es, señor. A ver, díganos tantita. ¿Qué viene pagando? Pagando lo que dejó mi hijo. En esta vida de hace dos años que se me andaba muriendo. Una troyal. Una troyal que se atropelló con su mismo trabajo. Ah, sí. Y usted le pidió mucho. Mucho a la virgen. Gracias a Dios le doy. Y a eso viene a pagar a la virgen. A eso, cada año nos venemos. Eso, señor. ¿Cómo se llama su hijo? José de la Cruz Avalosa. La familia de la Cruz Guzmán. Eso, Andrés. Ahí está la señora, va pagando su manda. Ahí como muchos. Y hasta el perro viene, miren. Ahí está. Este, el perro viene. Hemos venido, este. Ya tenemos, desde que me enfermé, no podía. He tenido cuatro operaciones. Cuatro operaciones. Tengo marcapasos. Estoy operado de la columna. Estoy operado de la vista. Estoy operado de la vesícula. Pero aquí sigue. Sí, cómo no. Primeramente. Sigue en marcha. Ah, señora, mientras yo nos tengo aquí. ¿Su nombre? Jesús Medina Lugo, a sus órdenes. Gracias, mi amigo Jesús Medina. Y acá, mi amiguita, ¿cómo se llama? María Belén Medina Cayela. Sí, di, viva la virgen de Guadalupe, a ver, di. ¡Viva la virgen de Guadalupe! ¡Alto, muchachos! Y otra, una vez más. ¡Viva la virgen de Guadalupe! ¡Ay! ¡A la vivo! ¡A la vao! ¡A la sin bomba! ¡La virgen! ¡La virgen! ¡Ra, ra, ra! ¡Drey! Arriba la virgen de Guadalupe. ¡Drey! Gracias. ¿De dónde vienen estos jóvenes? ¿De dónde vienen? ¿De San Andrés? Desde Calitlán. Desde Calitlán. De Chapo y de Huesca. ¿De Chapo, Tiltí? ¿De Chapo, Tiltí, dónde vienes? De Guzmán, de aquí de Guzmán. De Guzmán. Eso, muy bien. ¡A la vivo! ¡A la vao! ¡A la sin bomba! ¡La virgen! ¡La virgen! ¡Ra, ra, ra! La joven toda, aquí presente. Mi amigo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tienes pagando una manga, mi amigo? Sí. ¿Sí? ¿De qué le pediste? Ah, de un hijo que tuvo un accidente. ¿Sí? Que lo aliviara. ¿Y sí, sí, sí? Sí. ¿Cómo se llama tu hijo? Se llama Luis David González Bernardino. Eso. Bueno, ¿qué le dice a la gente que no está viendo ahí? Que le pida con fe a la virgen. Que le pida con fe mucho a la virgen y sí, se les concede. ¿Tú le prometiste subir hasta de rodilla nomás subir? Dos años, sí. ¿Y allá este es el segundo año? No, este es el primer año apenas. Ah, bueno. ¿Tu nombre? Lázaro González López. Gracias, Lázaro. Gracias, ¿eh? Sí. Gracias, suerte. Ahí. Echenle la mano ahí a este muchacho que va. Ahí va subiendo. Ahí está pesado, ¿eh? Va a subir así de... Ahí, chécale, Julio. Ahí está. En este momento subiendo despacito, pian, pian, pianito. Pero subiendo, imaginen subiendo. Ahí. Díganos que este... ¿Qué manda? ¿Qué manda? Me dio una trombosis cerebral. Ah, ya está. Este... Pues estoy de pie. Gracias a la virgencita y a Dios. ¿Le pidió cuando estaba? ¿Le pidió mucho a ella? Sí. Sí, le pedí que me... Que me ayudara para pagar esta manda. Oiga, este muchacho que va ahí también, que va a mí, le va pagando de rodillas. ¿Qué le dice usted a la gente que nos está viendo ahí? Que de verdad... ¿A qué pedirle con corazón a la virgen, no? Sí. Sí, la verdad que sí, porque yo estuve a punto de morir. ¿Qué se puede decir? Este... Y gracias a la fe que yo tengo, este... Pues mi virgencita me sacó adelante. Gracias a Dios. Y pues, aquí estoy, pagando lo que debo. Eso va... Lo veo muy contenta, le veo muy aliviada. Gracias. Que la virgen la ponga muy, muy sana del alma y del cuerpo. Sí, gracias. Bueno, ahí está. Díganos su nombre. Mi nombre es Yolanda, Yolanda Ramírez. ¿Qué le vas pagando, mi amigo? De un tío que está preso. ¿Sí? ¿Ya salió o...? Aún no. ¿Le estás pidiendo con fe? Sí. ¿Viste? Sí, pues sí. Sí cumple la virgen y es muy milagrosa. Ya estamos llegando a la parte final ya, donde ingresamos. Y bueno, pues ahí hemos estado en este recorrido. Usted, junto con nosotros, ha sido testigo de lo que pasa en la visita de la gente aquí al servicio. ¿Dónde viene, señor? De Contla. De Contla. ¿Y aquí, mi amigo, de dónde viene? De Guzmán. De Guzmán. Apenas van subiendo. Falta la trepada, es buena. Y esta belleza, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo? Arely. Arely. Che que le se rió. Irá, ahora, nena, ya está la cámara. Irá. Y viva la virgen de Guadalupe. Continuamos aquí en este recorrido. Ya estamos de regreso. Y usted ve al montón de vendimias que hay, de una cosa, de otra. Bueno, pero usted no pierde el sentido de la religiosidad. Usted venga lo que venga, viene a ver a la virgen. No viene a comprar, ¿verdad? Bueno. Ahí está. Escuchamos por ahí el tambor, las danzas que siguen por ahí. Miren un ratito cada, cada danza. Baila. Aquí estamos. ¿Cuántos años viviendo, señor Roselito? Párate. ¿Cuántos? Cada año. ¿Cuántos años? Unos 20 años. Y los que Dios le preste vida, ¿eh? Sí. Y viva la virgen de Guadalupe. Viva. Aquí ya bajamos de, dimos el recorrido. Y vamos a irnos de este lado. Ahí están las, las guasanas. Las guasanas. Las guasanas, ¿cuántas? Bien buenas, ¿eh? Pruébelas, pruébelas. Guasanas, celotito asado de vaso. ¿Cuántos años vendiendo? No, pues ya unos, yo unos 10 llevo, pero mi jefe sí ya lleva toda su vida, unos 50 años. Manuel Guzmán. Guadalupe, mi amigo Manuel Guzmán, Guzmán. Ah, tengo acá, mi amigo. ¿Qué profecho ahí? ¿Qué tal? ¿Qué hay aquí? ¿Qué andamos cambiando? Viva la virgen de Guadalupe. Viva la virgen de Guadalupe. Viva, digan, viva, hija. Ah, acá. Amigo Paco. Y acá, su amiguita. Hola Alejandra. Miren, las jicas más de antes así, venía uno a comprarlas con todo y bejucco. ¿Cómo es el nombre, Raíz? Hojas. Con todo y hojas, ¿verdad? De hojas. Eso. ¿Eso es preparada? Ahí. Aquí, en Canal 4, preparando las jícamas con mi compa, Omar. Ahí está, Omar, Omar. Aquí estamos en el cerrito, vendiendo las jícamas. Pura de agua. ¿Contada? Sí. Ahí está ahorita una chiquita. Y bueno, pues aquí estamos, de este lado. Aquí están en este momento las danzas. Aquí iniciamos. Vemos aquí a los agentes de seguridad. Vemos a los de bomberos y protección civil de Zapotiltí, Cruz Roja. Bueno, todo está preparado. ¿Qué dicen? Bien, bien, ¿qué dicen? De las mejores tradiciones que tenemos en Ciudad Guzmán, nuestra hermosa Virgen de Guadalupe, que año con año venimos a darle gracias. Un año más desde Guadalajara, Jalisco, venimos a darle gracias a nuestra familia, a la salud. Claro, vengo de Guadalajara, a Jalisco, a darle gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe, que me ha dado trabajo, salud, y que hemos salido adelante de todo. Que Dios me lo bendiga. ¿Qué tal, Nigo Dines? Sí, viva la Virgen de Guadalupe. Viva la Virgen de Guadalupe, para todos los mexicanos, madre de todos los mexicanos. Bien, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado a esta. Gracias por habernos... Aquí están estos muchachos, miren, los chicos sexy, ahí los tenemos. Son parte del folclor de la danza, ellos ahí los acosan, ellos se pueden decir que son la representación del mal, y vienen por ahí los apaches. Bueno, pues aquí con esta, toma y con esta danza nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en la cámara, tu amigo Julio Guzmán Velázquez, y asistente Cielo Guzmán Velázquez, y Vanessa Guzmán Velázquez, también en el micrófono tu amigo, el profesor José de Jesús Guzmán. Gracias por habernos acompañado, hasta la próxima. Buenas tardes, y que viva la Virgen de Guadalupe. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Hoy y siempre, la morenita del Tepeyac. Los videos en redes sociales se han convertido en una parte clave para la marketing digital. En Cuatro Televisión, creamos tus anuncios de video para redes sociales. Obtén mayor tráfico en publicaciones de tu fanpage o perfil. Promueve tus productos de una manera hermosa y atractiva. Posiciona tu marca al publicar contenido interesante. Comunícate con nosotros al 341-108-4444. Cuatro Televisión, la mejor manera de dejar huella, es Trascendiendo.